Con la oreola de Diosa Que envuelve tu vida como una noticia Con tu porte de reina Tus ojos divinos, tu boquita y tu amor Con las formas graciosas Que marcan tu cuerpo flor de maravilla Te despertaste en mi vida Las ansias dormidas de mi sed de amor Y allá en el firmamento Portado mis ensueños Un nuevo paraíso Porque adornado de estrellas De luar y de rosas Y flores de azahar Espera que tan solo Te enseñas la dicha De poder adorarte Como se adora un ángel Y se venera a Dios Como se adora un ángel Así te quiero Porque adornad de estrellas Y se venera a Dios Y se venera a Dios Cale y de divinos Y se venera a Dios ¡Vamos a Dios! Y se venera a Dios Música Ya ya refirmo yo, bordando mis sueños Un nuevo paraíso fuerte Adornado de estrellas, de luna y de rosas Y flores de azar Espera que tan solo incidas la dicha Del poder a tu mente Como se adora un ángel Y se venera a Dios Como se adora un ángel Así te quiero Dios Como se adora un ángel Como se adora un ángel